De nuevo, la para Ando en mi maquinón, con mi mujerón y mi pitolón Tendemos la discoteca en fuego Bajamos patrón, dale fuego al vlog, no quiero lambón Tendemos la discoteca en fuego Nosotros tenemos eso En euros, dólares y pesos Los bolsillos tan obesos Tendemos la discoteca en fuego ¿Qué es lo que? La para tú Tendemos la discoteca en fuego Tendemos la discoteca en fuego Eso es fuego desde que yo llego Con una moña que me sube el eco Aguare como tú ni me le pego El brillo del cordón te está dejando ciego Quieren saber cómo es que yo brego En cuáles aguas que navego Nunca me voy es lo mismo que llego Prendemos la discoteca en fuego Tenemos los metales La con el arruti y los canales A tu mujer la te dale No te echa pro porque tú ni eso vales Prendemos la discoteca En fuego Controlamos la yeca Caro como manteca Engrasador un cafeca Aquí nos cogemos mueca Jodiste pa' que pa' la pecueca La mujer tuya se puso de fresca Le diste la man de cerca Ando en mi maquinón Con mi mujerón Y mi pistolón Prendemos la discoteca en fuego Bajamo' patrón Dale fuego al vlog No quiero lambón Prendemos la discoteca en fuego Nosotros tenemos eso En euros, dólares y pesos Los bolsillos tan obesos Prendemos la discoteca en fuego Dos dólares, intentemos Prendemos la discoteca en fuego Mi gobierno, eso es así Prendemos la discoteca en fuego La moña que traje no me caben Por eso es que ando con un maletín Una escapulcilla y calmo un botín Y una malona que tiene grande el fujín Con unos lentes pa' la nota Porque no me hacen na' la cosa Son Timberlands y baja en bota Y si el problema tu cabeza rota Remediemos el prendía que esté bien fría Hasta el otro día nos llevamos a tu hermana hasta tus días Seguimos en la vía con la paca Tú la macas y te tiras que aquí nos chanceamos palomería Tenemos todo y no es de boca Es de Genesía, pico a la roca Fui yo el que gané el juego de la hoca Por eso es que tengo la mujer tuya loca Ando en mi maquinón con mi mujerón y mi pitolón Prendemos la discoteca en fuego Bajamos patrón, dale fuego al blog, no quiero lambón Prendemos la discoteca en fuego Nosotros tenemos eso En euros, dólares y pesos Los bolsillos tan obesos Prendemos la discoteca en fuego ¿De lo qué? La para tuya Prendemos la discoteca en fuego DJ Patio Prendemos la discoteca en fuego Están en para La para tuya El Fon Tel Top Dolar Entertainment DJ Patio Pullando todo Y seguimos ¿Qué es lo que? Kila Montana J.P.I.N. 9.25 record Exo Gran Padrú Y a la vija Los mines en la casa Llegó la verdadera representación De la República Dominicana Rock Way